7 Records Empecé de abajo y ya no paro de subir Me llegó mi tiempo, el tuyo se acaba de ir Dejo un par de babies, pues estás siempre pa' mí Estamos listos pa' la vuelta, de aquí no vamos a salir Ya coroné, no por los shows, sino porque nada falta Mando flow super pero nunca con la rafa Ellos me envidian porque mi flow los opaca Y eso los mata Tienes nota que parece que yo estoy volando Quiero pescar solo en los que siempre han estado Me siento high en el sky Tu jeva ya no te responde, está en mi VIP Me topa el dinero, ya perdí la cuenta de los cueros Siempre callejero de más brocha que un pintero Dicen que no me aman pero quieren comer negro Flop picante que todos los padres quieren ser náveros Baby se enamoran pero no hay forma Se siente la presión cuando llego en la zona Dime quién es el king pa' quitarle la corona Aquí siempre estoy alante al ojero y le incomoda Mi mente la tengo en money, quiero que me hables de paca Al problema se saca, de seguro que tú la maca Te estoy montando una luz, claro que a mí nadie me opaca Respetado por los tigres, el favorito es la gata Si me meto en su blog, queda siendo como adorno Le tumbo toda su bitch y quedan haciendo porno La pongo a que jalen, pa' que más tiempo aguanten Yo siempre alcoholizado, repartiendo sin bajarle Sin bajarle también a los gramos Paturando y al sapo callamos Me cuestionan lo que estoy hablando y no hay evidencia pa' justificarlo Ya te mando mis putas en pinta de Gucci y Prada Si no pagas los bebidas llenas de balas, balas, balas Empecé de abajo y ya no paro de subir Me llegó mi tiempo, el tuyo se acaba de ir Tengo un par de babies puestas siempre pa' mí Estamos listos pa' la vuelta, de aquí no vamos a salir Ya coroné, no por los chavos, sino porque nada falta Manto flow super pero nunca con la rata Ellos me envidian porque mi flor lo opaca Y eso lo mata Y eso lo mata From a city something, my nigga, tú sabes, venimos de calle Quítame en un carro armado, mira loco, cuida lo que hace Si tú quieres problemas, estamos en el bloque, you know where to find me Saliendo de casa y ya estamos pa'lanta, mira los billetes Dime lo que quieres y te lo doy Pull up with a stick, she always down, she making noise Empecé desde abajo, mira hoy For Hannah 45, we always live between them boys Got my shooters on deck and they don't play Dressing all black when it's time to get back No te pases loco, cause I love how we spread La mujer tuya te pega los cuernos con mi gang Yeah, 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 yeah Dicen que por ahí llegó la jefa Ando con la rock en la muñeca Tengo un flow de los pies a la cabeza Y lo bueno a mí me llega sin fuerza Lo que digan por ahí, ya no me importa Yo no ronco porque la vida es muy corta Siempre me imitan, pero no lo logran Yo soy Meli, si de mí no hay ni una copia Empecé de abajo y ya no paro de subir Me llegó mi tiempo, el tuyo se acaba de ir Tengo un par de babies puestas, siempre pa' mí Estamos listos pa' la vuelta, de aquí no vamos a salir Ya coroné No por los chavos, sino porque nada falta Ando flow super pero nunca con la rapa Ellos me envidian por que mi flor lo paga Y eso los mata Ando flow super peroxton No Toyota Yo soy Meliitud Y eso los mata Y eso los mata Y eso la retina Y eso los mata Y eso los mata De ahí Y eso los mata Y eso los mata Y eso los mata Gracias por ver el video.